Existe un subgénero del cine romántico que se caracteriza por presentar un argumento amoroso de carácter más serio. Por eso hoy te recomiendo tres películas románticas diferentes para San Valentín. Comencemos. Demolición. La película trata sobre Davis, un ejecutivo que tras un accidente queda viudo y se da cuenta que no experimenta ninguna emoción por lo ocurrido. Entonces busca querer experimentar emociones verdaderas. En el transcurso de esta búsqueda conoce a Karen y a su hijo adolescente que también tienen sus propias búsquedas emocionales. Es así que Davis va descubriéndose a sí mismo y comienza a vivir en un mundo más real y verdadero. Creo que lo primero que debo resaltar es que la película no trata de una persona enamorándose de otra y de que esta persona pues te salve. Sino que resalta la parte de un amor más propio y de cómo cada uno puede buscar su propia identidad y que ello te puede llevar a ser auténtico. Por otro lado la película nos habla sobre el proceso del duelo, pero un duelo diferente en donde el protagonista necesita derribar sus propios muros, le impiden sentir y obviamente la destrucción comenzará desde lo más material hasta lo más intangible, haciendo alusión así a su título, una demolición, destruir para reconstruir. En cuerpo y alma. Dos personas introvertidas que trabajan juntos descubren, por casualidad, que de alguna forma mágica comparten los mismos sueños cada noche. Asustados por este hecho, deciden poner a prueba esta extraña coincidencia e intentan descubrir y recrear sus experiencias en la vida real. Todo ello hará que ambos derriben sus barreras interiores y darse la oportunidad de acabar unidos el uno con el otro en cuerpo y alma. En cuerpo y alma es una película cargada de sentimientos. Sentimientos que nos hacen pensar en las almas gemelas y de cómo el amor puede existir para cualquier persona. La historia es rara y algo lenta al inicio, pero no deja de ser en cierto modo muy interesante. Los momentos trascendentes de la película son mirados con ternura y delicadeza. La directora se toma su tiempo para introducirnos en la vida de sus personajes y poder de esta manera empatizar con ellos. Y también nos da un gran final que cierra con todo y nos hace sentir satisfechos. Es una buena película para poder ver en pareja. Historia de un matrimonio. Nicole es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido. Charles, un director de teatro del cual ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo. Llegando a tener incluso que recurrir a los abogados tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas. El comienzo de historia de un matrimonio para mí es uno de los inicios más emotivos y aplastantes. Ya que toman todo el romanticismo que puede haber y lo anclan en cosas cotidianas. Y eso en definitiva te atrapa y hace sentir parte de la película. Lo que sigue no es nada más que una exploración realista sobre una pareja que está en plena ruptura. Por otro lado, la película tiene a dos grandes actores con escenas memorables como esta. Y nos da un final real. Y te da las claves para entender todo lo que salió mal. Pero también todo lo que estuvo y está bien en la pareja. Muchas gracias por llegar al final de hoy. Como siempre, aquí te dejo una recomendación extra. Terno resplandor de una mente sin recuerdos. Es una película estadounidense de género, drama, romance y un poco de ciencia ficción. Estrenada el 2004. Dirigida por Michelle Gondry. La película narra la historia de Joel y Clementine. Una pareja que por voluntad propia decide borrar de su memoria la faceta de su noviazo. Y todas las experiencias que juntos han vivido. Para así evitar el tormento de su conflictiva ruptura. Muchos de seguro ya vieron esta película. Y saben que es una película imperdible. Y fin. Gracias por ver el video. Y espero que te haya gustado la recomendación de hoy. Y no olvides darle like al video. Y suscríbete para no perderte ninguna recomendación. Nos vemos. Chau. Chau.